Cataviña la enramada, nos van a preparar unos burritos de carne y de frijol con agua de jamaica Cáceres de la Cáceres de la Cámara Mira que original las cortinas en forma de pañuelos, está bonito el diseño. ¿Tu hijo? ¿Su hijo? No, ahorita le voy a preguntar. Ah, le voy a decir. ¿Cómo está, chava? Se fue para allá, papá. ¿Por qué? Ah, porque queríamos comer allá adentro. ¿Es tu papá? Sí. ¿Ah, tú eres hijo? Sí, papá. Ok. ¿Puedo pasar a tomar foto allí? No le voy a mover nada, no le voy a tomar foto a la comida. Ah, está haciendo pollo. Ah, tío, ¿de qué? Vamos a comer allá. Ok, son uno y uno, ¿verdad? Dos de carne y uno de frijoles. ¿Tienes mucho que abrir ustedes? Pues... Aquí. Pues ya tengo 2 o 3 años, pero el año pasado no trabajé. Ah. Y ahorita tengo detalles para allá. ¿Cómo es que voy así nomás? Trabajo unos días y me tengo que ir y vuelvo a venir otra vez. Ah. Sí, porque otra vez pasamos y no estaba esto porque yo ando... Bueno, llegué hasta ahí nada más porque la puerta está cerrada. ¿Y este? Tengo que estar viendo el seguro. Ah, ok. Me tengo que ir y duró días allá. Tengo que ir a terapias y todo ahí. ¿Estás enfermo o qué? Sí, me reí la columna y las cervicales. Ah. Ajá. Pero ahí la llevo ya. Tengo más machinque. Está bien. Yo fico nomadas. ¿Y por qué no cocinas allá adentro? O te gusta así aquí? Pues está más, más curada. Ah, ok. Y como cierro mi mamá y abro yo aquí. Ajá. O a veces se le junta a la gente y ya le saco órdenes de allá, se los saco aquí más rápido. Y como ahorita está haciendo calor, pues más a gusto aquí. Sí. Y se ve mejor aquí. Y ya en el invierno, pues sí, ya no se hace. Ahí se pone más. Mazada. ¿Y qué otras cosas? Ahorita nada más eso. ¿Ahorita vas empezando o qué? Sí, voy. Empezando apenas. Ah. Sí. A mí me gustaba mucho la carne vaquera. ¿Qué hace tu mamá? Bueno, ¿qué hacen allá tu mamá? Sí, la la... Y iba a hacer ahora. Sí, la haces. Estaba con eso. Como hago los quesatachos con la carne vaquera. Ajá. Y estaba hago los de bistegos de carne vaquera. Lo voy a hacer de bistegos, sí, en los mexicanos. Ajá. Pero sí traía la onda esa de hacer la carne vaquera, nomás para hacerle un burrito sobre los quesatachos. Ah, sí. A mí me gusta mucho porque, no sé, me gusta mucho. Y el saborcito que agarra. Sí, del tocino. El tocino. Ajá. Y la gente, los quesatachos los piden. Y le echo la carne ahí, pues agarra con el queso y todo eso. Ah, sí. Y luego las cebollas. Las cebollas todavía. Sí, amigo. ¿Y esa estufa así sirve? Sí. ¿Esa estufa así sirve? Sí. ¿Tú la arreglaste o así siempre sirve? La arreglé. Me la regalaron, no servía. No prendía nada. ¿Tu papá tiene una ahí adentro o qué es lo que tiene? Un refri. Ah, pero no te las prestas. No, no las prestas. Jeje. Ya tú se llama por mierda. Ah, pero las que tiene acá en el museo. Sí, esas. Esas no. Esas no. Estaba, que no prendía nada. Estaban todos los quemadores tapados. Me puse a limpiar. No cerraban las puertas. Está bonita. Me falta nomás arreglarle el horno. Pero la llave es la que no sirve. O a lo mejor las precios. Y eso que es? También eso tú? Es preidora y la uso para... Ah, es preidora. Pues la uso para varias cosas. La uso para los hot dogs, para... Ah, vendes otros hot dogs también? Ajá. Agarro un día, así a la semana y yo no calcó. Los jueves. Ah, cada día vendes diferente. Ajá. Esta sabe esta plancha. ¿Tú la mandaste a hacer? Ya la traía. Ah, ya la traía. Está bien. Nosotros venimos de allá del sur. ¿A dónde? Allá de Mulegay. Está haciendo muchísimo calor. Dice tu mamá. No, aquí está haciendo calor. No, pues allá está. No, ya está aburta con los horno. Sí. Qué camarada de aquí fue para allá. Yo no, me podía salir del agua porque no más duraba unos, no sé, unos 10 minutos y ya estaba atrás así chorreando el sudor. Y me tenía que meter al agua otro rato y así. Dicen, hombre, está bien caliente el agua. El agua estaba caliente. Ajá. Estuvimos en varias playas. Así. En una y luego al siguiente día nos cambiamos a otra y así. Pero el agua bien rica pues, pero afuera. Nomás te sales afuera y ya está bien. Ya es otro rollo. Sí. Para puro quemarte. Ajá. Es como en Bahía. Estás en el agua y no hay broncas, pero pesables. O sales... Pero sabes que a mí no me gusta Bahía. Bueno, sí me gusta Bahía ahí. Pero no me gusta para las mantarrayas. Yo le tengo mucho miedo a las mantarrayas. Es que Bahía es para ir a pescar. Y allá no hay mantarrayas pues. Ajá. En Bahía... Para meterte a la playa tiene que estar el agua arriba. Ajá. Cuando está abajo pues están las mantarrayas más. Hemos ido para allá, para la gringa. Allá no hay mantarrayas porque hay piedras. Y ya ves que a las mantarrayas no les gustan las piedras. Y pues ahí no vayamos, pero todos modos las piedras así como que... Sí, sí. Y luego andas acá, tienes que ir con zapatos. Sí, con zapatos. Pero sí le tengo miedo a las mantarrayas pues. Y allá, acá en Moleje no hay mantarrayas. Sí. Esta es más diferente la... Como es como arena. Sí, arenita. Bueno. Voy a ir aquí a ver esto que tienes aquí. ¿Y las compras o no se las regalan las piezas? Muchas le han regalado a mi mamá y otras las han comprado. ¿Solamente tienes un hijo? ¿Solamente tienes a él? ¿Me dijo que era tu hijo? Sí, son... Tres mujeres y... Ah, ellas son grandes. No, no, es que... No, 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 no. ¿Qué era el hijo? ¿Qué era el hijo? ¿Cargos? No, era... Aníbal. ¿Aníbal? Pero la nube le estuvo como 10 años aquí, no sé cuánto. Creo que te andabas casando apenas o te habías casado. O te ibas a casar, no sé. Sí, ya hace como Como 20, sí Sí, ya hace como 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 Sí, ya hace como